Música Deberíamos tener una educación que te enseña amor, que te enseña cómo compartir, que te enseña a cómo funcionar en comunidad. Y te digo, para eso no tenemos que inventar la rueda o el fuego. Muchas comunidades indígenas aquí en el Artiplano, en Bolivia, en Perú, lo han sabido estas cosas desde siempre. Han sabido, uno, cuál es nuestro verdadero lugar en el orden natural. También han sabido muy bien que hay que funcionar en comunidad. O sea, el principio con Tetuandino, número uno, es la reciprocidad. Que todo lo que tú das se te devuelve, que en el fondo la vida es mucho más bella, hay mucho más bienestar. Cuando todos nos estamos dando cosas unos a otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!